A continuación, explicaré la forma de cómo ingresar. A ustedes, a los docentes y estudiantes, se les solicitaron unos correos electrónicos porque como estamos en alternancia, vamos a hacer elecciones de manera virtual. Y la única forma de poder validar que el estudiante o el profesor que está votando es ese, es a través de su correo electrónico. Entonces, vamos a mirar la forma de cómo podríamos votar a través de sus dispositivos móviles. Entonces, si ya yo estoy aquí en mi dispositivo móvil, me voy a mi cuenta de Gmail. Abro mi cuenta de Gmail. En la cuenta de Gmail me ha debido llegar un correo. Un correo. Aquí está este correo que dice, invitación a participar, invitación a participar en las elecciones. Entonces, vamos a darle clic en ese. Aquí dice que ten cuidado que este mensaje podría ser spam. No es un spam, simplemente como lo mando a través de una aplicación, sale este mensaje, pero no lo eliminen. Con este es que van a poder votar. Lo único que deben hacer es bajar. Aquí le va a decir el nombre de la persona, el estimado, y el nombre de la persona que va a votar. De pronto mandan algún padre de familia, mandó, por ejemplo, los datos de sus hijos con un solo correo, pues que lea bien el nombre del estudiante a la hora de votar, porque sí se puede hacer así. Entonces, aquí simplemente llegamos y le damos clic acá donde dice. Para hacerlo, por favor, pulse en el siguiente enlace. Tocamos ahí. Y enseguida la aplicación me va a abrir. A ustedes les va a aparecer en este momento de esta forma. ¿Por qué? Porque la aplicación está bloqueada. Ella estará habilitada el día de mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya la voy a activar. Voy a cortar un momento para que ustedes vean cómo se les va a ver las elecciones. El día de mañana, como ya estará activa la encuesta, esta es una encuesta de prueba, entonces les va a aparecer de la siguiente manera. Cuando demos clic, automáticamente me va a abrir y aquí me llega. Bienvenido a las elecciones del 2021 en la institución educativa Consuelo Araujo Noguera. Tu voto es importante, por eso te invitamos a seleccionar los candidatos de tu elección. Siguiente. Aquí van a tener ustedes acceso a todos los candidatos por los que ustedes puedan votar. Por ejemplo, todos pueden votar por personeros. Tienen estas dos opciones. La compañera del grado 11, Neuma, y el voto en blanco. Entonces ustedes deciden si es voto en blanco, tocan donde es voto en blanco. O si es Neuma, votan por la compañera Neuma. Para el ejercicio voy a tomar voto en blanco. Bajo y le digo si es PTA y si es oro gordillo. Para personeros absolutamente todos, también tienen para los personeros. Entonces debo de leer en la parte de abajo que me dice el nombre del estudiante y el grado. Por ejemplo, aquí tengo Rolfi Calderón García del grado 11. Tengo la compañera Lía Valentina Gutiérrez del grado 12. Y tengo la compañera Marjo Lispaola Pacheco del grado 13. Y el voto en blanco que está en 2. Entonces yo le daría aquí voto en blanco. Y le doy siguiente. Aquí voy a votar por contralor Loret. Y envía. Listo. Ya con eso ustedes han votado ese enlace. Como ustedes lo acaban de ver, no piden ni contraseña ni absolutamente nada. Pero usted solamente puede votar una vez. Por ejemplo, si a usted se le ocurrió. De pronto decir. No voy a votar de nuevo. Y viene y le da clic a la aplicación. La aplicación le va a decir que esta invitación ya ha sido utilizada. Entonces con esto garantizamos que el que vote sea la persona que le entregó el correo a su docente. Por lo tanto, puede votar una sola vez. Lo mismo sucede con los docentes. Ahora vamos a mirar cómo votaría desde el computador. Desde el computador yo podría votar de la siguiente manera. Aquí llega la invitación también con mi nombre, Isidoro Gordillo. Aquí en este caso hay dos invitaciones. Para mostrarles que les podía llegar dos invitaciones a un mismo correo. Le damos clic de acá. Como les digo, no es un spam. Me desplazo hacia abajo y le digo darle clic en el siguiente link. Cuando le doy clic, automáticamente me abre la lección. Ya la activé. ¿Se acuerdan? En el momento anterior ya la activé. Miren que aquí dice el gobierno escolar décimo P. Esta P que coloqué aquí era para diferenciarla del original. Porque esta P significa que es de prueba. Le damos en siguiente. Y aquí, bueno, tomamos los... Elegimos la persona por quien bajamos a votar. Yo marco voto en blanco para que no se sienta que pronto estoy teniendo favoritismo con alguien. Y voto en blanco. Ustedes van a tener las opciones que correspondan a su grado. A su lado. Y enviar. Listo. Eso es todo. Si usted le da clic aquí, pues no puede hacer absolutamente nada. Le abre aquí y le va a pedir una contraseña. Pero nadie tiene contraseña. Porque todas las elecciones son directamente desde el correo electrónico. Y vuelvo y repito aquí. Acabamos de votar desde este enlace. Y automáticamente lo bloquea. Bueno. Un placer apoyar y colaborar en este hermoso... Se despide de ustedes el tutorial.